Miren, en la audiencia que hice esta semana, hay algo importante. La primera casación que se aceptó bajo el sistema penal acusatorio y por la cual se anuló una sentencia fue porque un juez, al momento de dictar su sentencia, se metió en temas que no le habían señalado las partes y eso significó que el juez estaba contaminado y que, en efecto, había recibido información de alguna otra área que no era lo que le habían dado las partes. Para que la gente conozca lo que es el sistema penal acusatorio, el juez que tenía la audiencia esta semana, el juez Justo Vargas, él nunca tenía el expediente bajo la mano. Eso que nosotros llamamos carpeta no se le entrega al juez. Lo único que él vio fue lo mismo que ustedes vieron en esa audiencia. Y si ustedes de esa audiencia, según ustedes, pudieron ver cuatro delitos, ustedes tienen que ver esa audiencia de nuevo y ver si ustedes pudieron ver cuatro delitos medio probados o si ustedes pudieron ver alguna vinculación. Pero es que, además, un juez no se puede meter a elaborar una teoría del caso. No se puede decir es que a lo mejor el presidente puede ser responsable porque él era el jefe de seguridad del Consejo. Primero, porque es una barbaridad, porque sería lo mismo que decir que si ahora mismo un policía acepta 20 dólares de coima, el jefe de la policía es Juan Carlos Varela, entonces él también es corrupto con los 20 dólares de coima. Pero segundo, porque él no sabe ni siquiera si esa va a ser la tesis de la fiscalía. Y él, como juzgador, no puede meterse a hacer eso. Entonces, nosotros vemos un juez, que es el único juez que yo he visto, que ha dicho reconocemos que se nos ha probado, que los doctores han dicho que hay un peligro de muerte y que eso no puede ser rebatido por la fiscalía o no ha sido rebatido por la fiscalía, ni por los querellantes. Pero nosotros vamos a seguir aplicando la pena. Eso es decirle, el derecho a la vida del expresidente para mí no tiene ningún valor. Primer tema. El segundo, el fiscal Ricaurte González, al finalizar esa audiencia, en su última intervención tuvo que aceptar lo que yo había estado diciendo a lo largo de la audiencia. Ricardo Martinelli no está vinculado en el informe de Contraloría. Y lo tuvo que aceptar. Y él dijo, sí, pero el licenciado Bayerino sabe que pueden existir testimonios o cuestiones con los cuales vincularlo. Bueno, pudieran existir en juicio, pero en esta carpeta no existen todavía. Nadie los ha puesto. Entonces, en este momento determina la libertad de la persona. Y si tú el día de mañana tienes esos testimonios, que no sé cómo los tienes, porque los testigos no rinden testimonio hasta que no llegan a la juicia oral. Entonces, señores, si el juez no tenía el expediente que nosotros tenemos, que es de cerca de 4 mil fojas, si el juez no ha podido oír lo que decían los testigos, ni tener esas declaraciones, si las versiones no se han vertido todavía, porque se van a vertir supuestamente a partir del 12 de marzo, que los testigos van a ir a declarar, si él no tiene peritajes en la mano de Contraloría, si aunque le hubiéramos dado el expediente, ese juez lo designaron ese día, jamás se hubiera podido leer 4 mil páginas, ni ver todas las audiencias que tuvo el expresidente Ricardo Martinelli a lo largo de las dos horas del reposo, del receso que dio. Si eso no lo podía hacer, es completamente irregular que él se meta a decir, ay, sí, es que nosotros creemos que hay un, o puede haber cuatro delitos probados. No puede decirlo porque no ha ocurrido todavía. Entonces el juez se está convirtiendo, en vez de un juez, en un Nostradamus de lo que quieren que ocurra en el juicio. Yo, en atención al juicio, como siempre les he pedido, porque esto es lo bueno del sistema penal acusatorio, vean las audiencias, vean esa audiencia que se dio, y vean las próximas, porque se van a empezar a desenmascarar las cosas. Una vez me dijo a mí un profesor de doctorado, me dijo, Alfredo, hay algo, algo peor que un juez corrupto. Me dice, y es un juez cobarde, porque ese de gratis te arruina el caso. Y nosotros tenemos que dejar de tener jueces cobardes, porque jueces y magistrados cobardes dañan casos. ¿Y por qué estamos teniendo jueces cobardes? Yo les voy a decir por qué estamos teniendo jueces cobardes. Porque los jueces están interinos y dependen de su salario. ¿Qué es interino? Significa que no están nombrados permanente. Significa que son de libre remoción. Que el superior puede quitarlos y ponerlos cuando quiere. Sus superiores en la sala penal son tres magistrados. El magistrado Ayú Prado, el magistrado Jerónimo Mejía y el magistrado Harry Díaz. Esos son los superiores de estos jueces. Y si a esos los pueden votar y remover, ocurre lo mismo que con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes se ponen a ver, yo siempre digo que los más peligrosos siempre van a ser los magistrados interinos. Y nosotros tenemos tres magistrados interinos ahora mismo. El magistrado Zamorano, que no ha sido nombrado. El magistrado Ortega, que ya está vencido en su periodo. Y el magistrado Jerónimo Mejía, igualmente vencido. ¿Qué ocurrió después de las audiencias de Ricardo Martinelli? El magistrado Ortega votó a favor de que bajara la competencia. Es decir, en contra de los intereses del presidente de la República actual. ¿Qué hicieron? Le designaron inmediatamente un reemplazo. Ya. Eso significa, estás votado. ¿Qué hicieron con el que votó a favor de que se mantuviera la competencia en la Corte, que eran los intereses del presidente de la República? El magistrado Zamorano. ¿Qué hicieron? Ratificarlo en el cargo. Y ahí están mandando la ratificación a la Asamblea para que sea ratificado. Y qué hicieron con Jerónimo Mejía, que hizo todo lo que hizo en las audiencias, que todo el mundo lo vio, pues a ese ni siquiera le nombran su reemplazo. Lo que le quiere decir es, sigue cobrando. Y eso que están haciendo con los magistrados de arriba, es lo mismo que hacen con los jueces de abajo. Tú quieres seguir cobrando, tú no te metas con el establishment. Lo que no se están dando cuenta mucho es que no vale la pena las cuatro o cinco quincenas que quedan a que lleguemos a las elecciones de este gobierno. No vale la pena comprometer todo lo que ha sido su ejecutoria profesional como jueces que respetamos por temor a no saber fallar como tiene que fallar una persona con carácter. Entonces, ellos lo han visto, se los he puesto aquí, cuáles han sido sus decisiones y cómo han sido sus decisiones en casos de homicidio, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de seres humanos. Y cómo me van a decir que es que aquí hay un peligro grave. Cómo me van a decir cuando dieron la fianza de personas que estaban afuera del país y también en trámites de extradición como Mayer Misrachi, igual cuando dieron la fianza del señor Chanis, la fianza de Abraham Williams, la fianza del señor Betesh, la fianza del señor Cohen. Todas esas fianzas las dieron de personas que estaban fuera del país, algunos de ellos ya logrando veredicto de inocencia. Entonces, ¿cómo van a decir jueces? En unos casos yo fallo de una manera, pero en los casos del expresidente Ricardo Martinelli yo no tengo el valor de hacerlo. Porque es que falta carácter para hacerlo. Y esa interinidad hace mucho daño. Y por eso es que dentro de las cosas que nosotros proponemos, para que, y esto quisiera que lo escucharan los candidatos a la presidencia, oiganlo, si no les parece, votenlo, pero por lo menos oiganlo. Para que nosotros tengamos una justicia de verdad. Tienen que haber magistrados escogidos de distintos lugares. Que un magistrado lo sigan nombrando, cuando toque el periodo lo nombre el presidente, pero que otro venga designado del Colegio de Jueces y Magistrados. Que de allá salga la designación y que esas ratificaciones tengan que ser hechas a través de la Asamblea Nacional, pasando por todo el control ciudadano y con dos tercios de la Asamblea Nacional. Cuando ese magistrado llega a la Corte Suprema de Justicia y que tenga que venir con la especialidad de su materia, si es civilista, pues a lo civil. Si es penalista, a lo penal. Ese magistrado va a sentir que cuenta con el respaldo de la sociedad para ejercer su cargo. Necesitamos que haya que se aplique la carrera judicial. Esto parece algo muy distante para la gente. ¿Pero qué significa eso? Que el juez que está ahí, nosotros no tengamos ni a un ignorante ni a un cobarde. Que sea un juez que se ganó sus ejecutorias porque se lo ganó en concurso, porque conocía el tema, porque demostró carácter, porque le verificaron sus antecedentes. Ese tipo se ganó el cargo y se ganó la estabilidad en el cargo. Eso también lo necesitamos en la Procuraduría General de la Nación. No, nosotros no podemos tener allá tampoco fiscales de adedo como tenemos. Fiscales que no están en una carrera como tal, sino que están designados de adedo por la Procuradora y de adedo los remueven. Porque cuando a ese fiscal le dan la orden de hacer algo en contra de alguien, no sabe cómo decir no. Si le van a quitar los 4 mil, 5 mil o 6 mil dólares de su salario, con eso paga la hipoteca el mes siguiente. Entonces no lo puede, no es justo para la persona. Tienen mucha presión. Y si nosotros no hacemos esa independencia judicial, no vamos a seguir acabando con los casos políticos. Fíjense, hace unos minutos escuché a mi contraparte, el señor Carlos Herrera en la televisión, decir algo que no ocurre, pero que me pareció una fantástica idea. Decir, es que lo que pasa es que esos jueces del señor Martinelli van a ser escogidos esos días delante de todas las partes en un sorteo. No, eso no ocurre de esa manera. Eso no es así. Ahorita mismo se mete la mano turbia y se escoge. Pero ¿saben qué? Sería una excelente idea para la transparencia de este país que estemos los abogados presentes, que esté la prensa presente y que de eso que van a hacer se haga un sorteo con balotas? Salió el juez 1, el 2 y el 3. Bueno, esos son los que van a juicio. Así sabemos que no están contaminados y así sería bueno que se hiciera en este caso, pero también para todos los casos. Queremos juicios públicos y videos filmados. Que el que no lo puedo ver, lo pueda ver, aunque sea en YouTube, por lo menos en los casos de corrupción, enriquecimiento injustificado, peculado, todos esos casos que sean públicos. Y además, el que el imputado pida que sean públicos. Entonces, ante eso, necesitamos también capacitación. Nosotros no podemos tener jueces que estudiaron abogacía hace 15 años y no se han vuelto a preparar. Porque de nada sirve que el abogado venga muy preparado y que el juez no tenga idea de lo que le están hablando o esté cometiendo excesos. Ante esos escenarios, es necesaria la preparación y que se mantenga esa preparación para poder mantenerse en el cargo. Y la escuela judicial digital, que eso sea de acceso para los fiscales, para los abogados, para los jueces y para todo el que quiera instruirse. Eso tiene que ser amplio, abierto, que se puedan dar seminarios y que los jueces estén capacitados. Creo que de esa manera podremos ir haciendo una mejor justicia. El lunes voy a estar en la audiencia del expresidente Ricardo Martinelli. Espero que los que puedan, la puedan seguir, aunque sea para ser testigos de la historia de lo que ocurre en estas audiencias. Y a todos los que nos ven, pues lo veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!